¡Suscríbete! ¿Qué onda? ¿Qué onda, Mateo? Mateo, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Todo bien, hermano. ¿Qué tal, Chile? Bien, bien. ¿Con frío, hermano? ¿Qué haces? Aquí, conociendo personas. Ah, yo estoy aquí culiando a una mujer. A mí se me hace que eres, marica. Eres un inepto. ¿Cuántos años tenés, Mateo? No, no tengo, mamá. Tengo 24 años. Te mirás de 14, hermano. Me estoy culiando de una loca, calmado. ¡Cielos, qué macizo! Un saludo, hermano. Dejame tu me gusta. Él está durmiendo. Jajaja. ¡Me la hace una puta! ¡Hejaja! ¡Hijo de la... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ale, bajarle volumen! ¡Jajaja! 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 Alasí se estaba sacando un moco Se lo comió Ah, se fue Da uno Van dos ¿Qué? ¡Mamada! Mira el video Lo vas a poner acá, así Así, ahí está bien Vamos a hacer pausa ¿Está esquivando balas o qué? Te vas a primero Y a Ruki te manda ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, qué tonto! Si te ha gustado dale me gusta ¿Qué? Me dio un... ¡Iba! ¡Qué buen servicio! Vale, gracias Un saludo ¡Ay! ¡Ay! ¡Iba! ¡Iba! ¡Ay! 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 Hola Catalina, si te gusta, dale me gusta Ay babosa, me asustas burra Ay babosa, me asustas burra Que onda bro? Chocolate, menta, menta es pa que la rama, no? y te gusta la direccion Dejame tu me gusta bro Acción, pues ya tenemos por acá la cámara virtual, así que la vamos a posicionar bien por acá para que se vea el video Así que vamos a darle, buscando personas, play Tendría la malignidad No, por favor, no, 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 no se moleste, yo las asustare No, 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 por favor No, 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 por favor No, 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 por favor No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video